El origen del nuevo coronavirus es un animal, y como en el caso del síndrome respiratorio agudo severo, activo entre 2002 y 2003, se cree que ese animal es un murciélago. Se piensa que el virus pudo haber pasado luego a un animal diferente, un huésped intermedio, tal vez un pangolín. Luego el nuevo coronavirus habría mutado y pasado a otra especie, el ser humano. Los síntomas son fiebre y signos de infección respiratoria, como tos, dolor en el pecho y dificultad para respirar, y en algunos casos diarrea y vómitos. Los expertos han decidido un periodo de cuarentena de 14 días, pero se desconoce la duración exacta del periodo de incubación. Podría durar hasta 24 días. Actualmente no existe vacuna o un tratamiento específico para combatir este virus, que puede ser mortal, por lo que solo se pueden tratar los síntomas.